Utilizar tu plataforma SWIFT con TrainingPeaks es posible y de esa forma los entrenamientos planificados en TrainingPeaks van a pasar y van a estar programados en tu plataforma de SWIFT. Lo que tienes que hacer es muy sencillo, básicamente vas a ir a tu perfil de entrenamiento en SWIFT, aquí vas a encontrar el link de connections. En las conexiones vas a ver que puedes tener, conectar diferentes cuentas. En este caso tenemos acá TrainingPeaks, Connect and PostActivity to your TrainingPeaks.com. Entonces voy a desconectar y voy a hacer el proceso de conectar. Él me va a solicitar sincronizar mis entrenamientos. Voy a colocar acá mi información de TrainingPeaks. Permito, entonces ya acá me dicen que me solicitan el permiso. Muy bien, ya tengo como la plataforma conectada.